¡Buenos días, estimados! ¡Buenos días! Sean bienvenidos a la clase de esta mañana. ¡Buenos días, estimados! ¿No? Docentes y estudiantes, siempre mantener un estilo de comunicación adecuado. Justamente hoy día también vamos a tocar ese tema, ¿no? El estilo de comunicación Gracias, gracias, gracias Miren, acá yo veo que tengo una alumna, Camila Alejandra Y otra, Alejandra Camila Qué interesante Qué interesante Sí Nombres Iguales, ¿no? Pero en diferentes posiciones Camila Alejandra y Alejandra Camila Uno es Alexandra y la otra Alejandra Jenny, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a trabajar hoy día pues lo que es la búsqueda de la identidad Vamos a trabajar esto en la parte 2 La semana pasada ya hemos comenzado a trabajar la búsqueda de la identidad Ustedes han estado pues en sus hogares Me imagino yo Deben haber estado ya haciendo su proyecto de vida Planteando una visión de lo que quieren lograr al futuro Planteando actividades que deben realizar para poder lograr esa visión Y también pues haciendo sus análisis for La idea es que ustedes vayan trabajando en todo ello Buenos días, Jennifer Porque ustedes son los que deben encontrarse Y notar pues Qué son Cómo son Qué tienen Qué es lo que quieren tener al futuro Cómo quieren ser al futuro Qué cosas quieren lograr en el futuro Estas dos semanas estamos trabajando en función a que ustedes se encuentren Que sean conscientes de sus capacidades De sus capacidades, competencias, valores, personalidad Motivaciones En el momento de hoy continuando pues vamos a trabajar lo que es el autoconocimiento y la autoestima Ok Entonces sin más precios vamos a ir trabajando con el tema de la identidad Dos autoconocimiento y autoestima Cuando hablamos del autoconocimiento pues nos estamos refiriendo básicamente a un constructo hipotético Que hace referencia a en qué medida en qué medida nosotros somos capaces de poder reconocer en nosotros ciertos atributos Atributos que los poseemos Que a veces pues la persona no ha sido capaz de reconocer Iniciamos con una pequeña motivación Vean aquí esta imagen Acá vemos una historia de triunfo La historia de Pedro de Vinatea Un deportista Para artista Que practica para badminton Y que ha sido medalla de oro en los panamericanos En los para panamericanos de Lima 2019 Ok Pese pues a haber sufrido alcardia ¿no? De una pierna Él no encontró límite a esto Y ha continuado pues practicando un deporte De mucha velocidad Rapidez y precisión Como es el para badminton Logrando pues con esta actividad Poder alcanzar una medalla de oro en los para panamericanos Cuando alguien pierde una extremidad Este tema pues es muy pero muy delicado Muchos sufren Imagínense Imagínense A veces he encontrado algunas personas que se cortaron un dedo Y como basta que le pierdan un dedo Y ya se sienten pésimos Que su vida cambió Que ya no vale nada No va a perder una pierna Perder un brazo Ok No va a ser devastador Pero ya depende de la resiliencia que tengas tú Quien tan fuerte eres como para salir de esto Para superar estos problemas Y seguir realizándote Y seguir realizándote Lo importante entonces Es realmente Cómo te ves tú a ti mismo Te ves con limitaciones o sin limitaciones Te ves como un gatito o como un león Como una gatita o como una león Como te ves Luego de esta pequeña motivación Veamos el temario de esta mañana En búsqueda de la identidad 2 Vamos a trabajar Autoconocimiento Autoestima Imagen corporal Tentro de demás Y la comunicación Y sus estilos Cuando hablamos del autoconocimiento Nos estamos refiriendo Pues a un proceso reflexivo Autoreflexivo Porque uno reflexiona ¿Sobre qué reflexiona? Sobre sus cualidades y defectos ¿Ven? ¿Ok? Entonces cada persona Debe tomar conciencia Sentarse Cerrar sus ojitos Pensar en sí mismo Reflexionar sobre sí mismo ¿Y qué aspectos debe evaluar? Pues básicamente Las actitudes La motivación Los valores Y la persona Las actitudes Uno debe evaluar En qué es bueno Qué talentos tiene Qué habilidades posee En qué es competente Qué cosas Qué hace Supera A sus demás Amigos y amigas En tu grupo Eres El que mejor canta El que mejor Confusiona problemas matemáticos El que mejor Escribe Qué actitud tiene Segundo elemento A tomar en cuenta Pues la motivación ¿Qué deseas, aspiraciones, intereses, metas, objetivos, visiones? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres ser a futuro? Tu motivación. Luego los valores que vienen a ser guías de comportamiento y cruces son principios rectores. Ya a esto hemos trabajado nosotros. Ustedes han identificado sus valores y ya conocen de cierta manera sus valores a los tres primeros. Porque estos valores van a guiar tu manera de actuar. Y finalmente la personalidad. Tienes que conocer los rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que son permanentes en ti. Y que determinan de cierta manera la regularidad de tu comportamiento. Pues tú te comportas de una manera regular, extrovertidamente. O por lo general eres callado, introvertido. Eres una persona que siempre está desconfiando de los demás. Y cree que algo le va a ocurrir. Que el resto... Tiene algo contra ti. Tienes que ocurrir una personalidad paranoica. Tienes que evaluar estos cuatro elementos. Es importante. ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir a ver conocernos? ¿Qué tan importante puede ser conocernos? Pues básicamente... Si tú te conoces... ¿Ok? Primero que todo comienzas a darle sentido a tu vida. ¿Entiendes para qué estás acá en este mundo? ¿Cuál es la misión que tienes existencialmente? ¿Cómo le da sentido a tu existencia? Pero además, conociéndote, vas a identificar tus defectos y trabajar sobre ellos. Porque tú puedes tener defectos. Hay que reducirlos, eliminarlos. Y aprovechar nuestros talentos. ¿No? Entonces, conociéndote, dices... Ah, bueno, yo soy bueno en esto. Voy a trabajar este tema porque yo destaco con esto. Además del autoconocimiento, también es importante, pues... Conocer nuestra autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, pues la autoestima es la evaluación que hacemos acerca de nosotros mismos. Evaluamos nosotros, nuestra física, ¿ok? El color de nuestra piel, de nuestro cabello, la forma del cabello, la contextura, el tamaño. Bueno, somos altos, somos bajos. Cada persona, entonces, va a evaluar tanto aspectos psicológicos como actos físicos acerca de sí mismo. ¿Ok? Ahora, pregunto yo, esta evaluación que hace uno de sí mismo, y que mantiene durante mucho tiempo sobre sí mismo, esta evaluación, esta autoestima, pregunto yo a ustedes, y ustedes me responderán. Bueno, esta autoestima, ¿nace con uno? O sea, ¿es innata? ¿O se aprende? A ver qué responde. ¿Es innata o se aprende? Muy bien, la madre está respondiendo bien, ¿no? Jim, Giovanni, Caterina, Natalia, Nicolás, Sofía, Alejandra, Camila y Camila, Alexandra y Renzo. ¿Están respondiendo correctamente el resto? Por lo tanto, supongo yo también entenderá, pues, que la autoestima sorprende a lo largo de la vida. Vamos a ir aprendiendo por la inteligencia social. Lo que nos vayan diciendo, lo que vamos haciendo nosotros y cómo es valorado por los demás, va también, pues, a influenciar en cómo nos valoremos. Entendido así, entonces, pues, la autoestima, y sabiendo ya que se aprende, pues, hay agentes que influencian en nuestra autoestima. ¿Qué son esos agentes? En primer lugar, tenemos a los padres, que desde pequeños siempre nos están diciendo cositas sobre nuestro comportamiento y también sobre nuestra estructura física. Ok, tu papá, tu mamá, tus padres, pues, te cuidan, te protegen. Y te van diciendo, reina, bella, hermosa, inteligente, veloz, grácil. Entonces, van influenciando positivamente en tu autoestima. Imagínate que te digan, tonta, bruta, estúpida, genta, desordenada, cochina. Esos padres, en lugar de mejorar tu autoestima, lo están malogrando. Pero uno no siente bien o se siente mal consigo mismo por la influencia de estos agentes. Más adelante, ya en la adolescencia, y también en la parte de la adolescencia, vamos a encontrar la influencia de los otros significativos. Amigos u otros familiares o profesores que son importantes para nosotros. Por lo tanto, lo que ellos nos digan también nos puede afectar. Nos puede afectar positivo o negativamente. Ese es tu mejor amigo o amiga. Si alguien tiene una pareja, un novio, una novia, enamorado, enamorado también, ¿no? ¿Ok? Entonces, el profesor o la profesora, tal vez eres fanático de un cantante, de un artista, y te lo encuentras por la calle. Tú no saludas ni te saludas, te sientes mal. ¿Ok? Entonces, los otros significativos, lo que hagan contigo, cómo te hablen, cómo te miren, cómo actúen contigo, también puede influenciar en tu autoestima. Porque tú consideras que son tan importantes que valoras lo que ellos hagan o digan sobre ti. Y finalmente, tenemos la auto-observación, ya ahora puede ser una persona dura, un adulto, un joven, maduro. ¿Ok? Ahora, así mismo se irá, pues, diciendo cosas buenas o malas, por su comportamiento o inclusive por su aspecto físico, ¿no? Entonces, se ve al espejo, dice qué hermoso que soy, qué bello que soy, qué lindo que estoy, mi cabello está bien ordenadito. Ok, mi piel es la más hermosa del mundo, entonces, tú mismo te comienzas a reforzar. O también, de repente, te castigan, ¿no? De repente, dices, ah, estoy todo greñudo, no me lavé la cara, todo legañoso, qué horroroso que estoy. Pues, la auto-observación te va a convertir también, pues, en un elemento ya importante en la autoestima. A esto en personas maduras, en personas adultas. ¿Y dónde se expresa la autoestima? ¿Cómo vemos que la autoestima está expresando? Pues, la vamos a ver a través, primero que todo, de lo que la gente piensa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensas de sí mismo? En el área de expresión cognitiva, lo que creo sobre mí mismo, lo que pienso, las ideas que tengo de mí mismo. En el área conductual, mi comportamiento, cómo me comporto, también está mostrándome autoestima. ¿Qué? Si yo soy estudioso, gano premios, ¿no? En el deporte demuestro mucha técnica, estrategia y táctica. Y estoy mostrando conductualmente, pues, que me siento bien conmigo mismo. En el área afectiva, los sentimientos, las emociones que voy expresando. Si yo veo una persona que está triste, de inmediato la autoestima es mala. Si yo veo una persona que está contenta, alerú, no tengo buena autoestima. ¿Ok? Entonces, las emociones, la expresión de los afectos, de los sentimientos, es un área de expresión de la autoestima. Y en el área relacional, ¿cómo interactuó con los demás? Definitivamente, esta persona no está interactuando bien. ¿Ok? Es un agresivo que se está relacionando mal, llamando la atención, gritándole al otro. Hay una mala relación acá, entonces. Se estaría mostrando, pues, tal vez, una autoestima exagerada. Y en esta persona, que está acá también, pues, aceptando todo, probablemente una autoestima baja. Acá vemos nosotros los tipos, o también yo le llamo niveles de autoestima. Hay varios autores que le llaman a esto los niveles de autoestima, ¿no? Porque va mostrando qué tanto se va creyendo la persona. Fíjense, esta palabra autoestima, ojo acá, autoestima tiene dos vocablos, ¿no? Autoestima. ¿Sí? Que es uno mismo. Y estima. Que es valoración, medición. ¿Ok? Pero esta estima, esta valoración es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exacta. Que es mental. Es como que hacemos un táctilo mental acerca del otro. ¿Ok? Voy a poner esa prueba. Para que entiendan lo que es estima. Porque estamos hablando ahorita del término estima. Es una evaluación o evaluación. Pero que no es objetiva. Que no es exacta. La medición es exacta porque la medición utiliza instrumentos, ¿no? Para poder calcular con exactitud algo. Por ejemplo, si tu mamá y tú ven una pared y los dos calculan mentalmente la altitud de la pared, de pronto ustedes dicen, uy, mira, tú dices de repente, esa pared, mamá, yo creo que mide dos metros. Y tu mamá dice, no, hija, te equivocas, mide dos metros cincuenta. Pero cada uno estimó a cálculo mentalmente. Pero, si agarra un tímetro, vamos a medir para ver quién estuvo más cerca. Mide dos metros cuarenta y dos. Uy, hijita, tú estés más cerca, tienes mejor estimación de esto. ¿Ok? Entonces, acá también estima que hay gente que sí estima bien sus cuadradades físicas y psicológicas. Y hay otra gente que estima bien. ¿Correcto? ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, ahora ustedes me están acá por video, ¿no? De repente no me conocen, tal vez no lo sé. Pero les reto. Estimen cuántos años creen que tengan. A ver, pongan ahí. ¿Qué edad piensan que tengo yo? Ese es el reto. A ver, calculen, ¿ah? Calculen, calculen, calculen. Algunos están colocando la edad de su papá, creo. De su mamá. Están calculando, están calculando. A ver, hay de todo. Algunos me ponen a los treinta, otros cuarentas. Ojalá. Se me ve fresco. ¿Cómo es eso? Un dieciocho. Gracias. Gracias, Cristian. Ha encantado mi autoestima esta mañana. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Y a Jennifer dice, 49 for nothing, dice. Ya, ahora sí, digo, les voy a decir, voy a revelar un secreto guardado para ustedes nada más. Yo nací el 8 de diciembre de 1966. Ahora, ¿cuántos años tengo entonces? Nací el 8 de diciembre de 1966. Falta todavía. Falta. Falta para diciembre. Algunos, ajá, ahora, están ahora. Sí, ya ven. Miren, fallaron bastante. Pero alguien estuvo más cerca. ¿Quién dijo que el 9 estuvo más cerca? ¿Se da cuenta? No, el 9 de diciembre de 1966. Sí, qué lindo. Sí, pues, me mantengo joven. Soy polistel. Sí, así es. Me mantengo joven. Eso es bueno. Cuando uno es feliz, nato. Y así tiene que ser. Y entonces, al ojo, no calcular. ¿No? Una estimación que es cómo me ven a mí, cómo me aprecian. Me aprecian bastante joven. ¿Ok? Eso también pasa en clase. En clase también, a veces, estoy en clase, solamente por internet. En clase también, bien difícil que llegue a mi edad exacta. Muy difícil. ¿No? Tengo 53 años. Este año cumplo 54. No, 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 no. No lo estoy temando. ¿Por qué es necesario engañarles? No. No. ¿Ok? Recuerden que yo soy docente y lo necesito es amargo. ¿Cómo voy a estar mintiendo? Yo soy docente de la psicología. No. ¿Para qué les voy a mentir? No les puedo mentir. Sería ahí. Le estoy diciendo a mi edad exacta. 8 de diciembre de 1966. Ok. Acá está. Mi mini, para los que no me creen, ahí está. ¿Ven? Ahí está la fecha. No sé si se llevará bien. Ya. Entonces, para los que no me creían. Ahí está. Ahí está la fecha. No les estoy mintiendo. Esa es mi edad. Pero, por suerte, por suerte, puede mantener, hacer ejercicio, comer bien, tratar de hacer cosas positivas. En todo hace que uno se mantenga también físicamente bien. Psicológica y físicamente bien. Y eso es lo que también deben practicar ustedes. Bien. Entonces, ya vieron que la autoestima, ¿sí? Es una estimación subjetiva, que no es necesariamente, no es necesaria para ser exacta. Entonces, hay gente, pues, que se estima muy, pero muy mal, ¿sí? Y puede tener una autoestima baja o exagerada. Te estimas muy mal. Te estimas mal, 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 pésimo y bajo, bajo, bajo. Te sientes inapropiado. Quieres complacer a los demás. Te autocriticas severamente. Te molestas contigo mismo. O sea, hasta te golpeas, ¿no? Te sientes pago de lo que has hecho, o te viste, de lo que dijiste. Y muchas veces surgen las tendencias depresivas. O sea, la tristeza extrema. No está nada bien eso. Otros se estiman en exceso. Y desarrollan una autoestima exagerada. Una persona que se cree más que los demás. Que no es capaz de reconocer sus errores. Que desarrollan un narcisismo. O sea, culto a su belleza, a su inteligencia. Delirio de grandeza. No, esta gente cae mal por su comportamiento. Porque pueden llegar, inclusive, a ser autoritarios con los demás. Por quererse más que los demás. Ofender a los demás. Una autoestima exagerada. Y pero, ustedes, espero, pues que deshacen esta autoestima. O que tengan esta autoestima. La autoestima adecuada. La autoestima del San Marquino debe ser así. Una persona segura de sí misma. Que confía en sus propias capacidades y habilidades. Que establece relaciones saludables. Que reconoce sus errores. Hay que saber reconocer los errores y pedir perdón. No encerrarse. Puedes en querer tener la razón. Siempre. A veces nos equivocamos. Inclusive uno como docente se puede equivocar. Y reconocerlo es importante. Reconocerlo muestra tu calidad como persona. Ok. El otro día, me acuerdo, yo me equivoqué. Estábamos hablando sobre correlaciones con los estudiantes de la facultad. Y le decía que hay correlaciones que son muy bajas. Pero sin embargo que muchos autores la presentan como si fueran buenas. Por ejemplo, una correlación de 0.2 le decía. 0.20. Entonces hay autores que dicen que esta correlación es positiva y significativa al 1%. Pero 0.20, ¿cuánto significa? Le decía. Si tú le levas al cuadrado. Miren mi error. Si tú le levas al cuadrado. 0.2 por 0.2 sale 4. Dije yo eso. Y por ahí un estudiante dijo. Profe. 0.2 por 0.2 es 0.04. Uy. ¿Verdad? Muy bien. Es cierto. Me equivoqué. No calculé matemáticamente bien. Y lo que dices tú. Es cierto. 0.2 por 0.2 es 0.04. Que. ¿No es cierto? Si tú lo multiplicas por 100. Te va a dar 4%. A diferencia del otro que era 40%. Entonces. Imagínense. Hay que reconocer. A veces uno se equivoca. Y hay que darle la razón al que tiene. Al que tiene pues la cordura y suficiente valentía de decir. Está bien. A mí me parece correcto. Y yo no me voy a molestar por eso. Entonces hay que tener una autora adecuada. Reconocer al tu favor. Y también rescatar lo positivo de cada uno. Rescatar lo positivo. Quiero ver la parte positiva. La parte positiva. Alguien podría dar ese sentido más. Uy. Como mi equivoqué. Qué error. No. Yo veo la parte positiva. El estudiante está atento. El estudiante está manejando matemáticas. Me ha hecho entender que ahí cometí un error. Rescato lo positivo. Me alegra. Me da felicidad que el estudiante. Sí. Esté atento y sepa. Y no tenga temor en decir las cosas. Entonces veo la parte positiva. ¿Por qué? Porque quedarme en la parte nativa. No sirve de nada. ¿Ok? Siempre hay que encontrar la positiva en lo que uno hace. En lo que está viviendo. También las vivencias que tiene. Ahora veamos pues los componentes de la autoestima. ¿Qué componentes tiene la autoestima? Pues básicamente vamos a encontrar que en la autoestima pues tenemos la parte cognitiva como vemos acá. La parte conductual actúa y pues la parte afectiva. Aunque también hemos visto en otra diapositiva anterior que estaba la parte relacional. Como te relacionas con lo demás. ¿Ok? Pero esta es la estructura componencial de la autoestima planteada por Mauro Rodríguez, un psicólogo venezolano que tiene un libro sobre la autoestima bastante interesante. ¿Ok? Donde pues él manifiesta que la autoestima se desarrolla en una jerarquía que va avanzando de lo inferior a lo superior. ¿No? Bueno, el año 2019 yo también he sacado un libro de autoestima, ¿verdad? Que se llama Pautas para el desarrollo de la autoestima en la escuela y el hogar. Así que si por ahí pueden conseguirse el libro, leanlo también, ¿no? Pautas para el desarrollo de la autoestima en la escuela y el hogar. ¿Ok? En estos días ojalá que pueda transformarlo a PDF para que también lo puedan compartir por ahí. Me interesaría compartir ese libro para que cualquiera pueda leerlo y revisarlo. Bien, Mauro Rodríguez, el autor, el venezolano que es autor de este libro sobre cómo desarrollar la autoestima, se llama su libro. Él plantea pues que en la autoestima, en la autoestima hay ciertos componentes propios de la autoestima que van así como en la escalera de Maslow, van increscendo. Estaban en una jerarquía. Lo primero para tener autoestima, dice Mauro Rodríguez, es conocerse a sí mismo, o sea, tener autoconocimiento, saber cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Si te conoces, entonces vas a desarrollar un concepto de ti mismo, una creencia acerca de ti mismo, qué es lo que crees de ti. Teniendo tu tipo de conceptos, puedes pasar al siguiente peldaño, la autoevaluación. Discernir, darte cuenta, evaluar las situaciones como buenas o malas. En tanto, te van a satisfacer o no te van a satisfacer. Entonces ya tú comienzas a estimar, ¿no? De qué manera lo que te vayan diciendo, haciendo o sucediendo es bueno o malo. Vas evaluando todo ello. Una vez superado el daño, pasas a la autoaceptación. Reconoces y admites, ¿sí? Cómo eres y cómo sientes. Si logras ello, pasas al autorrespeto. Atiendes y satisfaces tus necesidades y valores. ¿Ok? Esta parte a veces es la más compleja, el autorrespeto. Porque hay mucha gente, pues, que no se respeta ni física ni psicológicamente. Que hace lo que quiere con su cuerpo y con su comportamiento y con su mente. Pues no se respeta. ¿No? Una persona que está constantemente viendo, por ejemplo, programas con contenido agresivo, hipersexualizado, violento. ¿Se estará respetando mentalmente? Una persona que agarra una cuchilla y se corta los brazos haciendo ese cutting. ¿Se está respetando? ¿Se está respetando? ¿Que mutila parte de sus cuerpos que están sanos? ¿Se estará respetando? ¿Está respetando? Estructura física y psicológica. ¿Está con hambre y habiendo alimentos no come? ¿Se está respetando? Definitivamente no. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si logras respetarte a ti mismo, valorar, ¿sí? Tu ser integrado por lo físico y lo psicológico, entonces ya llegas al amor por ti mismo, la autoestima. Cuando en muchas ocasiones doy conferencias a padres de familia o también a adolescentes y pregunto, ¿no? ¿Qué es la autoestima? La mayoría responde, es el amor por sí mismo. Bajo este esquema piramidal de Mauro Rodríguez, también podríamos decir que la autoestima es el amor por sí mismo. Y ese amor por sí mismo se logra respetándose, aceptándose, evaluándose, teniendo un buen concepto en sí mismo y conociéndose. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. Para lograr esta autoestima es importante, ¿sí? Tener una adecuada imagen corporal. ¿Qué es la imagen corporal? La representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros formamos una representación mental de nuestro cuerpo. Nos vemos al espejo y vemos nuestra estructura física. ¿Ok? Y representamos en nuestra mente nuestra estructura física. Nuestro rostro, nuestro cabello, nuestros ojos, nuestras nariz, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro tamaño, la altitud que tenemos. O sea, vamos a hacer una representación mental de nuestro cuerpo. Y esta representación, esta percepción, porque al final percibimos visualmente cómo somos, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Adecuada, integrada y correcta o puede ser distorsionada. Entonces hay gente que tiene una distorsión de la imagen corporal. Tiene una inadecuada perfección de su cuerpo. Entonces se ve al espejo y se ve completamente distinto a lo que realmente es. Ya, una señorita que de pronto ya está extremadamente delgada. Y suda. Pero cuando se ve al espejo se ve gorda. Obesa. Todo el mundo le está diciendo, ya estás delgada, ya estás demasiado flaquita, estás esquelética. No, todavía estoy gorda, todavía tengo grasa acá. Mira mamá, tengo grasa acá. Se toca todavía, tengo grasa. Entonces, en la adolescencia, debido a una mala influencia de la sociedad occidental, de problemas con la funcionalidad familiar, ok, de problemas de relación y de comunicación, nuestra identidad puede verse trastocada. Y esto puede provocar, ¿no es cierto?, cuando hay problemas con la percepción corporal, cuando hay una distorsión del enoje corporal, se pueden llegar a algunos trastornos, como el trastorno dismórfico corporal, ok, donde la persona no está conforme con su cuerpo. Y al no estar conforme con su cuerpo, entonces, por ahí mutila alguna parte de su cuerpo, por ahí de pronto se hace operaciones, ¿no? Entonces, no le gusta su nariz, dice que es muy narizón o muy narizón, no sé yo. Y se manda a hacer una operación, pues a una mala influencia de la sociedad occidental, de problemas con la funcionalidad familiar, ok, de problemas de relación y de comunicación, nuestra identidad puede verse trastocada. Y esto puede provocar, ¿no es cierto?, cuando hay problemas con la percepción corporal, cuando hay una distorsión del enoje corporal, se pueden llegar a algunos trastornos, como el trastorno dismórfico corporal, ok, donde la persona no está conforme con su cuerpo. Y al no estar conforme con su cuerpo, entonces, por ahí mutila alguna parte de su cuerpo, por ahí de pronto se hace operaciones, ¿no? Entonces, no le gusta su nariz, dice que es muy narizón o muy narizón, no sé yo. Y se manda a hacer una operación. ¿Ya quedó bien? No, no quedó bien todavía. No me gusta, sigue estando grande. No, ya está muy chica. Y se opera cinco, seis, siete, diez veces y nunca está conforme. Entonces, vemos unos ejemplos en videos, me imagino que lo han visto, ¿no? De ejemplos de personajes, así que presentan un trastorno dismórfico corporal tremendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, que no están conformes con su cuerpo y constantemente están haciendo cambios, cambios, y le meten cosas, y le sacan cosas, y que abranan su oreja, y que de pronto se ponen cachos en la frente, y nunca están conformes, no les gusta. Pero no, todavía no. ¿Ok? Ustedes acaban siendo nunca tan bellos como fueron al comienzo, ¿no? Bien difícil. Bien. También, debido a problemas con la imagen corporal, se pueden desarrollar lo que se llaman los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ok? O sea, problemas con el comportamiento alimentario. Y dentro de estos trastornos tenemos la anorexia, la bulimia, y la vigorexia. Acá falta uno, la megarexia, que también es otro trastorno. ¿Ya? Bien, tenemos la anorexia, ¿no? En este caso, personas, por lo general, mujeres, ¿no? Adolescentes, por lo general, también pueden haber adultos, porque vamos en televisión, al menos yo detecto por lo menos cuatro presentadoras de televisión que son anorexias. Y que digo, bueno, es lamentable, lamentable, número uno, lo que están pasando, y número dos, que continúen saliendo en televisión, porque entonces eso es lo que el adolescente ve y cree que es lo correcto. Tenemos una presentadora de televisión que está completamente ya delgada, se le nota el cuello, ¿no? Los brazos súper, súper, súper cadavéricos, y que sigan saliendo, ya estaría causando problemas en la salud mental a los televidentes, que asumirían que eso está bien y bonito. ¿Ok? La anorexia, básicamente, es un trastorno de la conducta alimentaria, donde la persona, pues, cree que está subida de peso, y por lo tanto, entonces, busca la manera de no subir de peso, calculando los kilocalorías de los alimentos que va a consumir, disminuyendo notablemente su ingesta alimentaria, y paulatinamente, entonces, bajando cada vez más y más y más y más de peso. ¿Ok? En la bulimia, la persona también está preocupada por su imagen corporal, pero, de vez en cuando tiene atracones de alimento, o sea, come bastante, y luego, entonces, viene su sentimiento de culpa y lo vomita. Anorexicos y bulimicos tienen en común esto, el vómito, ¿no? Que muchas veces cuando comen, vomitan lo que han comido. El vómito primero es inducido, ¿no? O sea, primero, al comienzo, como el vómito no es una, no es un reflejo, ¿ok? Condicionado, sino más bien incondicionado, ¿ok? Pero cuando se induce, cuando la persona, ¿no?, introduce su dedo, pues, hasta la parte glosofaringia, induce el vómito, entonces, va a ocurrir que luego se condiciona, ¿ok? Se vuelve acondicionado. El estímulo, ¿no?, que en el comienzo era neutro, que no producía vómito, que se asoció con, pues, la inducción, la persona se mete el dedo para vomitar, luego se vuelve acondicionado, entonces la persona come y al toque le hagan vomitar, pase a vomitar. Ahora, esto del vómito, miren las consecuencias, ¿no? Aparte, pues, de que te quita alimentación, te quita nutrientes, te quita vitaminas, proteínas, ok, también vamos a encontrar de que el vómito tiene jugo gástrico, tiene ácidos. Entonces, ¿qué creen que es lo que pasa? A ver, ¿qué creen que es lo que pasa con una persona que está constantemente vomitada? Les pregunto, ¿qué es lo que pasa con este? Gracias. ¿Qué han contestado en el chat? Veamos, ¿qué han contestado en el chat? A ver, una persona que vomita constantemente, y además en la garbana, faringe morida, ¿cómo se dice faringe? Se murió en la faringe, se puede quemar el exófago. ¿Quién más puede responder algo más? A ver, imagínense, un huevo más ácido. A ver, ¿qué más podría ocurrir? ¿Qué otra consecuencia puede ocurrir? A ver, vayan pensando. No. 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 Entonces, a ver, desgarro, decologramiento de las uñas, cáncer, esmalte, ahí está, ahí vamos, ahí vamos. No, justamente Omar Guerra está cerca de lo que quería que me respondan. Estas personas que constantemente están vomitando, ¿no es cierto? Sí, pues van a comenzar a tener un desmaltamiento y descalcificación de los dientes. Poco a poco sus dientes entonces van quedando pequeñitos hasta que desaparecen. Pero mucha gente se queda sin dientes. Imagínense, se ve peor todavía. ¿Ok? Se ve peor todavía, imagínense. Se siente mucho más mal. Ahora, como hay justamente lo que decía por acá su compañero, el error de su sofá, comienza a tener que poderse cubrir las uñas. ¿Ok? Y entonces, porque comienza a tener heridas que se van pudriendo. El estómago mismo, el no recimiento, si me imaginen, todo el cubo gastrico comienza a quemar el estómago del esófago. Heridas, ulceraciones. Entonces, el aliento pésimo. Se deprime bastante, se siente bastante mal. ¿Ok? Pues hay que tener mucho cuidado, no caer en esto. Siempre hay que alimentarse, el alimento es bueno. Y no estar creyendo, pues, en que lo que presenta la televisión es lo máximo, ¿no? Que así debemos ser, ¿no? Hay que tener claro eso. La televisión, lamentablemente, presenta cada cosa. Y hoy en día, pues, ¿no? Las series, si ustedes ven series por ahí, este, nacionales y extranjeras, también presentan, pues, una deformación de la sociedad que no conduce nada bueno. Lamentable, es lamentable, la verdad. Un programa, un programa que continuamente me he puesto a analizar series, ¿ok? Donde encuentro, pues, un exacero de la sexualidad. Lamentable, pues, de disfuncionalidad, como si fuera algo natural y normal. Y, entonces, de esa manera, de presentar un modelo social adecuado, presenta modelos sociales adecuados, como si fueran lo común y corriente a lo que debería la sociedad. ¿Ok? Yo en los ochentas, en los setentas, leí este cómic llamado Archie. No sé si ustedes lo han leído. ¿Han leído Archie? Bueno. Y hoy en día, pues, está, bueno, ya desde el 2017, ¿no? Salió la serie Riverdale, en Netflix. No sé si lo han visto ustedes. Pero es completamente distinto, pues, lo que presentan en la serie a lo que se veía en el cómic. Y también se veía en televisión, porque le daban Archie en televisión, ¿no? Si usted ve Archie, el cómic, en televisión o, pues, en historietas, y usted va a encontrar, pues, que es completamente distinto de lo que se ve en el, ¿no? ¿Ok? El Archie, pues, del cómic y de la televisión de los setentas, de ochentas, es un muchacho humilde, tranquilo, pelirrojo, querendón. Ok, pero muy respetuoso, responsable y estudioso. Y el Archie que presentan en Riverdale, supuestamente, ¿no? Sí es buena gente, es pelirrojo y todo, pero no, este es fortacho. Tiene relaciones con su profesora. Y tiene relaciones con una y otra chica, o sea, es otro, ¿no? El Torombolo del Archie de los setentas y ochentas es un muchacho tonto, el buen amigo, pero humilde y tonto, ¿no? El Torombolo que es la persona y así. Completamente distinto, ¿no? Completamente distinto. Exacervo, pues, de la sexualidad, de las relaciones interraciales, y también, pues, ¿no? De las familias disfuncionales, el morbo y todo eso. Entonces, todos los presentes ven eso y creen que eso es lo correcto, que creen que eso es lo que está bien. Ahí hay todo un problema otro. Bien. Sí, 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 esa que me dice. ¿Verdad no la he visto? No la he visto. Está bien buena esta, ¿sí? No voy a tomarlo en cuenta, Giovanni. Bueno, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Tan interesantes son nuestras clases que, bueno, se nos pasa el tiempo y tenemos que terminar con esto. Ya son 10.49, todavía nos quedan 11 minutitos, así que continuemos. Ya, luego, si hay tiempo, continuamos con nuestra conversación tan bonita. Ah, nos estaba quedando la vigorexia, ¿no? La vigorexia, en el caso de la vigorexia, pues, ocurre que la gente cultiva en exceso, ¿no?, la musculatura. Y ya, pues, se pasa en la raya porque ya tiene músculos por todos lados y no para de hacer ejercicios. Y, finalmente, la megarexia, que no está acá, la megarexia es más bien todo lo contrario a la anorexia, ¿no? En la megarexia la persona cree que comiendo, comiendo, comiendo y siendo cada vez más y más gordito se ve mejor, ¿no? Ustedes, la filosofía de mientras más gordo, más fuerte. Entonces, es otra manera de pensar. La megarexia, no comas, te vas a poner mal del hígado, te vas a, ya no vas a poder ni caminar, pero sin y sin y sin parar, ¿ok? Bien, para poder desarrollar una buena autoestima hay que llevarnos bien con los demás, o sea, hay que desarrollar una adecuada comprensión de los demás. Para ello es importante desarrollar la competencia social, que es esto, el manejo adecuado de las relaciones con los otros, ¿sí? Y para poder desarrollar esa competencia social tenemos tres dominios. La expresión constructiva de opinión y sentimientos, la escucha activa y la empatía. Entonces, nosotros expresamos nuestras opiniones y sentimientos y deberíamos hacerlo de manera asertiva, ¿ok? Un estilo de comunicación asertivo, donde expresemos... ...en momento oportuno, con las palabras adecuadas, diplomáticamente y respetuosamente, lo que creemos y sentimos, sin dañar al otro. Segundo elemento, la escucha activa, ¿sí? En la escucha activa no basta con oír nada más las ondas sonoras, sino interpretarlas, procesarlas, participar en la comunicación, preguntar, aclarar lo que piensa y siente el otro. Porque te puedes equivocar. Entonces, la escucha activa te permite desarrollar una capacidad muy alta de comunicación, de tal manera que hay una comprensión precisa de lo que el otro quiere expresar, porque a veces nos puede confundir. Y la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de las otras personas. O sea, en la empatía tenemos que ponernos en el lugar del otro, entender al otro, ponernos en su posición, en su sitio. Para desarrollar la asertividad, tenemos que entender nosotros que en la comunicación hay distintos estilos. La gente se comunica de distintas maneras. Estilos inadecuados como el pasivo, el agresivo y el pasivo-agresivo. Y estilo adecuado que es el asertivo. En el estilo pasivo la persona agacha la cabeza, escucha, obedece. En el estilo agresivo la persona va bien, con fuerza, con exceso de autoridad. Prepotentemente, ¿sí?, comunica sus pensamientos y sentimientos. En el estilo pasivo-agresivo la persona acepta, pero luego a escondidas ataca. O sea, se hace el que aceptó y luego te ofende y te ataca sin que te des cuenta. Y el estilo asertivo, ya hemos dicho, pues es un estilo de comunicación donde adecuadamente, en el momento adecuado, diplomáticamente, usando las leyes y las normas, nos hacemos respetar y entender. ¿Ok? Bien, acá tenemos un enlace de interés y vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Son 10.52. Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Tenemos un poquito de tiempo. ¿Ustedes creen que es necesario comer carne? Sí o no. A ver, vamos a preguntar, repito, ¿no pasa? ¿Otos? ¿En qué están en la respuesta? No se han apurado, pues. Se han apurado, chicos, chicos. Todavía tengo un poquito de tiempo para conversar con ustedes y me gusta compartir con ustedes eso, ¿no? A ver, no es necesario, se puede tenerlas, pero tiene otra fuente, dice Omar. Camila, bueno, Camila, no sé qué. Creo que es una lengüita, no sé. ¿Qué significa XD? Creo que es una sonrisa, no sé qué es XD. Es claro en eso. ¿Cara atiendo? ¿Cara atiendo? ¿Cómo es caratiendo? ¿Cómo es caratiendo? Ah, entiendo. Ah, riendo. Ah, riendo. Cara riendo, ya. Muy bien. Está riendo, no sonrisa, entonces está bien. Ya, entonces, he escuchado a muchos amigos y amigas, inclusive, que andan renegando de la carne, que es que la carne, que estamos matando animales y esto por el otro, ¿no? Pero yo les invito a leer, pues, ¿no? O a revisar un poco lo que es, este, cómo es que el hombre ha llegado a ser hombre, cómo ha pasado de Pitecantropus, Nearden, Talomo habilis y todo lo demás hasta llegar a Homo sapiens. Y es importante, ¿no?, entender que si no fuera por la carne, el ser humano nunca hubiera llegado a ser un ser humano. Entonces, revisen por ahí, ¿no?, todo el proceso humanitario como el ser humano y van a entender, pues, ¿no?, van a entender, pues, que hemos llegado a ello gracias justamente al consumo de carne. Ahora, cuando renegamos de eso, no hay que renegar tanto y que hay que ver en la parte positiva. Listo, ahora sí, veamos un poquito las preguntas rápidamente. En ejercicio número uno, ya varios han respondido que es la B. Bien, sí, cierto, en la B, ¿no?, porque, miren, B, se considera un ser superior a autoestima exagerada, uno, A. Dos, confía en sus capacidades cuando existe un examen, o sea, tiene una autoestima saludable, dos, C. Y tres, le regala sus colores para que no le aíslen a su autoestima abajo. Entonces, está bien, ¿sí?, la letra B. Pregunta número dos, a ver qué responden acá, qué responden, Abelardo es un estudiante universitario que no asistió a la fecha de ese examen final. Cuando sus amigos le preguntan sobre ello, él les cuenta que desde que estaba en el colegio se considera poco inteligente y que ahora constantemente duda de su capacidad para la carrera. Por ello, no se atrevió a asistir al examen según los componentes de la autoestima. El caso de Abelardo está principalmente relacionado con, ¿con qué? A ver, ¿qué han colocado? Segunda, ¿qué me están colocando? A, A, B. Sí, sí, B. Es el auto concepto, ¿cómo te consideras a ti mismo? No dice B, D, ¿sí? Que está consejense de A, peligro, y D. Muy bien, auto concepto. Next, ¿qué dice la siguiente? A ver, dice. Lo comenta a su mejor amigo con una experiencia negativa que tuvo hace unos días, ¿sí? Entonces, ¿qué está? A la espera de esta otra postulante, al conversar conté que él no había llevado su hoja de vida, le sugerió que tenía que llevarla a él, le miró fijamente y alzando la voz le dijo que no debería importarle que era problema de él, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué pasa? El otro postulante expresó un estilo de comunicación agresivo, letra C. Muy bien, chicos, muy bien, la mayoría respondió muy bien, los felicitos, son muy inteligentes. Ahora, por favor, ¿sí? Vamos a ver la encuesta, que viene la encuesta, recuerden que los mandatistas están acá, de acuerdo, pues, a cómo les haya parecido en la clase de hoy.